Ollamel, avis religiosa, es el árbol en el que se posa de manera exclusiva la mariposa monarca de las poblaciones migratorias que vienen de Canadá a la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca en el centro de México. Algunos modelos de cambio climático indican que el hábitat climático propicio para este árbol va a desaparecer por completo para el año 2090. Si logramos establecer poblaciones de Ollamel a mayor altitud que donde se encuentran actualmente, podríamos establecer sitios de estancia invernal para la mariposa monarca bajo un clima futuro. Estamos aquí para establecer un ensayo de trasplantes recíprocos de avis religiosa Ollamel, Sacre Fer, a distintas altitudes en el nevado de Toluca para compensar los efectos del cambio climático porque la temperatura que ocurre a cierta altitud por el cambio climático va a ocurrir a mayor altitud. Esto lo llamamos migración asistida, migración porque estamos moviendo los árboles en altitud, asistida porque requiere la asistencia humana, protegida, migración asistida, protegida porque usamos arbustos, árboles, abajo usamos otros arbustos preexistentes que ya estaban aquí como protectoras, les llamamos plantas nodrizas. Este sitio es el más alto, 4 mil metros, tenemos un sitio a 3 mil 800, 3 mil 600 y 3 mil 400. Los lugares específicos donde plantamos las parcelas las ponemos siempre en sitios perturbados, es decir, no estamos quitando árboles de pinos Harvey que ya están aquí, sino estamos aprovechando los sitios perturbados en este caso seguramente por un incendio. La tragedia del cambio climático no es solo su magnitud, sino la velocidad a la que ocurre, que impide que los mecanismos naturales de dispersión de semilla les permitan a las poblaciones naturales irse adaptando a los sitios donde ocurre el clima que les favorece. El reto es que en el presente el clima proyectado en el futuro todavía no ocurre. Sí está en curso un cambio climático, pero todavía no ocurre la temperatura proyectada para 2030. Entonces, si uno mueve altitudinalmente demasiado la fuente de semilla, es posible que haya daño por heladas, y daño por heladas es muy severo. Y no sabemos qué tanto las podemos mover sin que se mueran en el presente, pero que estén vivas en el futuro acopladas al clima futuro. Ese es el reto y ese es el centro de nuestro tema de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!